Daniel contaba que hace un año no hubo festejo del Día de la Industria porque hubo en la Argentina un intento de magnicidio. Y obviamente fue en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, la huida de un ministro, una crisis política y un intento de magnicidio, y aprovecho desde acá para transmitir mi solidaridad y mi pedido de justicia y de esclarecimiento frente a ese hecho, a la Vicepresidenta. Pero de alguna manera nos obligó a muchos de nosotros a cambiar de roles y responsabilidades. Yo era Presidente de la Cámara, trabajábamos con Daniel el diálogo y los consensos alrededor de distintas leyes, o con Gustavo. Y hubo una necesidad, una decisión, de frente a la dificultad que enfrentábamos como país, asumir otra responsabilidad para navegar una crisis.